Bien, déjame decirte desde el principio que no te diré mi nombre ni la ciudad en la que trabajo. Con solo publicar esto, estoy infringiendo más de unas pocas leyes que no solo me llevarían al despido de mi trabajo, sino también a la cárcel. Es por eso que elijo publicar esto aquí, entre todas las demás historias, que espero evite que cualquier rastro electrónico conduzca hasta mí. Lo que les diré es que trabajo como forense y la ciudad en la que trabajo es lo suficientemente grande como para que nuestra morgue reciba cadáveres con regularidad para examinarlos y determinar la causa de la muerte. He estado en esta profesión desde que tenía 23 años y en la última década y media he visto cosas que probablemente provocarían pesadillas a la gente normal. Víctimas de asesinatos, cuerpos destrozados por accidentes automovilísticos y personas hinchadas que se ahogaron. En la mayoría de los casos, hace mucho que me he vuelto insensible a las cosas horribles y morbosas que los seres humanos pueden infligirse entre sí o a sí mismos. Tienes que hacerlo para poder ganarte la vida en esta profesión. Al menos, pensé que sí. Verá, hace unos días, mientras estaba terminando la autopsia de un cuerpo no identificado y preparándome para terminar mi turno, la policía llevó un nuevo cuerpo a la morgue. Era un hombre alto, caucásico que, según los registros, tenía veintitantos años. Vagamente noté que su sudadera con capucha y sus pantalones mostraban manchas rojizas de sangre que los cubrían, al igual que sus zapatos. Leyendo la información recopilada, vi que había sido un cerebrito rico y destacado que trabajaba en la industria tecnológica. Desde las apariencias iniciales, y aparte de los círculos oscuros bajo sus ojos, parecía perfectamente sana en el momento de su muerte, con la piel y el cabello bien cuidados y dientes blancos como porcelana. Al principio, no estaba claro qué o quién lo había matado. Eso fue hasta que le quitamos la ropa. No exagero cuando digo que la parte frontal del cuerpo del hombre estaba cubierta de profundas y desiguales puñaladas. Había tantos, tan juntos sobre cada miembro y extremidad debajo de su camisa y pantalones, que si mi asistente o yo tuviéramos tripofobia, ninguno de nosotros habría podido continuar con el examen inicial. Aún así, la visión de tal salvajismo despertó algo en lo más profundo de mi interior, una sensación de incomodidad que no había sentido en mucho tiempo. La única forma en que puedo describirlo adecuadamente es que parecía como si toda la familia Manson se hubiera vuelto loco con él. Y para empeorar las cosas, el informe policial afirmaba que, según todas las apariencias, las heridas habían sido autoinfligidas. Como supe más tarde por un amigo mío en la policía, los vecinos preocupados habían llamado, informando de los gritos más espeluznantes que emanaban de su residencia. Como si lo estuvieran torturando de la peor manera. Al darle la vuelta al cuerpo no encontramos más heridas en la espalda ni en las nalgas. Sin embargo, encontramos algo bastante extraño. En toda su espalda y en las áreas restantes de sus brazos y piernas que no habían sido tocadas había pequeñas ampollas hojas elevadas. Matthew, mi asistente, dijo que pensaba que eran lo que parecían ser picaduras de insectos. No estaba tan seguro y dije que podían ser cualquier cosa, desde eso hasta acné corporal, y que no era necesario registrarlos. En ese momento, simplemente lo descarté por considerarlo inaplicable para mi informe. Esto no tiene nada que ver con la causa última de la muerte, pensé. Y, sinceramente, ese habría sido el final, una nota a pie de página inusualmente macabra en mi carrera para archivar y olvidar. Hasta que descubrimos el diario. Cuando cortamos la sudadera con capucha del hombre y se la quitamos, algo cayó al suelo con un ruido sordo. Al agacharme, vi que era un libro pequeño encuadernado en cuero, aproximadamente del tamaño de una de esas viejas agendas de citas. Al levantarlo, me di cuenta de que era un diario de bolsillo. Sin pensar más en eso, lo dejé en una bandeja vacía para catalogarlo junto con el resto de sus efectos personales. Mientras lo hacía, de repente escuché a Matt soltar un grito. Cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que una hormiga se había arrastrado por su mano desde algún lugar y había desaparecido antes de que pudiera matarla. Una vez más, le hice caso omiso. Pero, por alguna razón, después de que él y yo guardamos el cuerpo en un congelador para realizar la autopsia en una fecha posterior, y me senté solo en mi escritorio terminando los informes, descubrí que no podía quitarme las imágenes de la mente. Algo seguía tirando de él, como un niño de un hilo suelto. Y entonces, hice algo que nunca antes había hecho. Abrí la bolsa de los efectos del hombre, saqué el diario y, después de echar un vistazo al cuarto oscuro, la abrí. Me arrepentiré de esa decisión por el resto de mi vida. La mayor parte del diario era una tontería estándar. Pero las últimas entradas fueron, algo completamente distinto. Soy el hombre más lógico y racional que puedas imaginar. Mi mente, incluso ahora, lucha desesperadamente consigo misma. Diciéndome que el hombre debe haber tenido una enfermedad mental no tratada o haber sufrido una ruptura mental debido al estrés debido al trabajo o un drama personal. Pero una parte de mí no puede evitar preguntarse si hay algo de verdad en ello. Me pregunto qué encontraré cuando abra el cuerpo para la autopsia. Y si lo hay, si es verdad, no sé si algún día podré volver a dormir tranquilo. 29 de febrero de 2024. Terminé mi último proyecto hoy, mucho antes de lo previsto. La compañía no espera el programa de seguridad hasta el 12 de marzo, lo que significa que durante la próxima semana tendré algo de tiempo libre para ponerme al día con mis proyectos personales y familiares. Mamá y papá han tenido que esperar demasiado y les prometí un viaje de fin de semana al mar. De todas maneras, Erika probablemente esté furiosa porque tuve que perderme nuestra cena de aniversario la otra noche. Me siento como una auténtica mierda por tener que llamar en el último minuto, pero espero que las vacaciones sorpresa en Aruba, que he planeado para este verano, lo compensen con creces. Después de todo, estoy trabajando hasta los huesos no solo por mí, sino también por ella. Todo esto, todo este dinero que estoy ganando y ahorrando no es solo para que yo lo gaste de cualquier manera. Es por nuestro futuro juntos. Amo a la mujer más de lo que puedo expresar, incluso a mí mismo, y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Eso incluye a los niños, eventualmente. Y si Dios quiere, no crecerán en la pobreza como tuvimos que hacerlo mi hermana y yo. También hice un viaje a Home Depot con el camión para comprar algunos tablones de 2x4 más. La corriente de aire en la casa debido a la combinación de revestimiento pelado y lo que parece ser una infestación de termitas finalmente me ha puesto de los nervios. Estoy harto de tener que subir la calefacción todas las noches para no temblar, incluso debajo de las sábanas. Si el estrés del trabajo no acaba matándome, lo hará la factura de la luz. Usaré el próximo fin de semana para levantarlos y eliminarlo de mi lista de reparaciones. Por cierto, una última cosa. Durante todo este fin de semana, aparte de casi recibir un ataque cardíaco por una araña lobo bastante grande escondida en el sótano, realmente no he visto insectos ni roedores en la casa en todo el invierno. Pero supongo que la primavera ya debe estar sacándolos a relucir, porque mientras estaba sentado frente al escritorio de mi computadora, una gran hormiga en negra se arrastró por mi pantalla. Casi exactamente de la misma manera que el protector de pantalla de broma que solía tener en mi viejo compact para disgustar a mi hermana. Terminé aplastándolo con el pulgar antes de tirarlo a la basura. Estoy tomando nota de esto para recordarlo cuando regrese a la tienda a comprar algunos insecticidas y trampas para hormigas. No tengo ganas de lidiar con estos tontos durante toda la primavera y el verano. 4 de marzo de 2024. Decidí comenzar temprano con el siguiente proyecto para poder tener una semana extra de recreación. Tenía razón en mi suposición de que Erika estaba más que enojada, ya que cuando llamé a la puerta de su amiga el otro día después de que ella no regresó a casa, fui recibido con un chorro de café frío en la cara. Sin embargo, después de explicarle mi situación, se disculpó e hicimos planes para ir a la ópera el próximo viernes. Dios sabe, aunque puede entender su enfado. Tres años juntos, y aunque estamos felices, puedo decir que ella ya esperaba un anillo. Mis padres y los de ella también. Bueno, después de nuestras vacaciones de verano, todos lo tendrán. Pero ese es solo nuestro pequeño secreto por ahora, diario. Mientras tanto, este nuevo programa de seguridad, que según Brad es para una gran empresa de Silicon Valley, requerirá todos mis conocimientos y habilidades para codificar según sus estándares. La única ventaja es la comisión que ganaré con ello. Es seguro decir que no tendremos que preocuparnos por pagar las facturas durante bastante tiempo. Conseguí las tablas en el costado de la casa durante el fin de semana sin mucho problema tampoco. A menos que cuentes golpearte accidentalmente el pulgar con el martillo en lugar del problema con las uñas. Duele muchísimo, pero viviré. Las bolsas de hielo están ayudando, pero valió la pena. Anoche fue la primera noche en mucho tiempo que no tuve que subir el termostato a 80 por un tiempo. Dormí como un maldito bebé, por decirlo menos. Hay algunas reparaciones más que hacer en la casa, incluido un fregadero que gotea que le dije a Erika que arreglaría hace más de una semana. Ella me dijo que llamara a un plomero. Erika, cariño, le dije, crecí con un padre que era plomero. ¿Qué me condenen si alguien más que yo lo soluciona? Afortunadamente, no tendré que intentar explicar por qué me estoy dedicando a ello, porque, afortunadamente, estará fuera de la ciudad durante unas semanas, ya que su hermana mayor se casará y ella y algunos de sus amigos volarán a California mañana. Y, según ella, no volverá hasta el 7 de abril. Eso me dará tiempo para ocuparme de la cañería. Sin embargo, una pequeña actualización sobre la situación de las hormigas. Salí y compré el spray y las trampas como dije que haría. Los he colocado por toda la casa con la esperanza de que se sientan atraídos por ellos como la un gato por la hierba gatera. Pero parece que no todos están inmediatamente a favor de ellos. Mientras estaba sentado en el sofá viendo una película, sentí un pellizco en el costado de mi pie. Levantándolo, encontré otra de esas malditas plagas intentando morderme nuevamente. Tan pronto como se dio cuenta de que lo habían visto, trató de escabullirse, pero fui más rápido y lo abofeté. Tan pronto como golpeó el piso de madera, tomé un pañuelo de papel del recipiente que estaba en la mesa de café y lo agarré, aplastándolo entre mi pulgar y mis dedos. Eso le enseñará a ese pequeño hijo de puta a morderme. Erika sigue diciéndome que necesito mantener la comida fuera de las mesas y escritorios para evitar atraerlos. Creo que de ahora en adelante la escucharé, porque no puedo dejar de rascarme donde me mordió. Bien, normalmente hablo de una variedad de temas en las entradas de mi diario, pero incluso con las dificultades que estoy teniendo con mi proyecto, tengo que hacer una sola entrada sobre este tema. ¿De dónde vienen todas estas hormigas? Lo juro por Dios, he vivido en esta casa durante casi seis años y, en ese tiempo, rara vez he tenido que lidiar con insectos. A diferencia del apartamento estrecho y sucio en el centro en el que tuve que vivir cuando recién comenzaba después de la universidad, lidiando con cucarachas en las paredes y arrastrándome sobre cajas de cereal, este lugar ha sido una venerable utopía de limpieza. Aunque soy un poco desordenado, nunca fue suficiente para atraer nada. Pero supongo que eso ha cambiado por alguna razón, porque hoy encontré no uno, ni dos, ni siquiera cinco, sino siete de los tontos corriendo por la encimera de la cocina. Todos en fila, como una formación de soldados, liderados por el más grande que jamás haya visto. Cogí la lata de insecticida de debajo del fregadero y la solté. Obtuve el grande y el que estaba detrás, pero el resto parecía tener más sentido que otros que había visto y se perdieron de vista. He colocado las trampas restantes en todos los lugares imaginables en los que puedo pensar que podrían surgir, con la esperanza de atrapar a estos pequeños bastardos. Si fallan, no tendré más remedio que llamar a un exterminador. Porque realmente no quiero que Erika regrese a casa con este desastre. También voy a revisar las reparaciones que hice en el exterior de la casa para ver si dejé algún espacio por el que pueda pasar algo. Admito plenamente que soy demasiado testarudo al querer hacer las cosas yo mismo. Espero no haberlo estropeado. Pero eso será para otro día. Por ahora, intentaré dormir un poco. Necesito dedicar mucho trabajo al proyecto en los próximos días. 10 de marzo de 2024. Otra semana terminó. Sinceramente, diario, me siento más que exhausto. Me he sentado frente a mi computadora hasta 11 horas en los últimos días, intentando con todas mis fuerzas trabajar en la codificación y configuración de este programa de seguridad. Este es, con mucho, el programa más complejo, intrincado y avanzado que he tenido que diseñar y las especificaciones son tan específicas que he tenido que sondear a otros en busca de ayuda. Algo a lo que no estoy acostumbrado o que no me gusta hacer. Me enorgullezco de poder trabajar solo y hacer las cosas bien. Es la razón por la que tantas empresas solicitan mi consulta y desarrollo de programas específicamente. He llegado a donde estoy siendo uno de los mejores y voy a arruinar mi reputación si me quedo atrás. Sé que no es lo mejor físicamente para mí, pero lo compensaré una vez que termine acostándome a tiempo. Erika llamó desde Sanoma Dalle el sábado. Al parecer, la boda se ha retrasado unos días por unos problemas de Katherine, lo que no ha dejado a nadie contento lo más mínimo. Al principio me desanimó no poder ir con ella debido al trabajo. Pero después de esta noticia, por más que tenía ganas de recorrer los viñedos, creo que esquivé una bala. No hay nada peor ni más peligroso que un grupo de mujeres irritadas con una gran cantidad de alcohol. Confía en mí, lo aprendí en la universidad de la manera más difícil. Aún así, fue bueno escuchar su voz. El sábado también revisé el exterior de la casa. Afortunadamente, no parece haber espacios en los paneles lo suficientemente grandes como para que pueda pasar algo. Las tablas se mantienen bien, al igual que el trabajo de pintura ligeramente apresurado que les puse. ¿Quién dice que los carpinteros aficionados no pueden hacer un trabajo medio decente? Otro elemento feliz que debo informar también es que no he visto ni una sola hormiga desde ese gran grupo en el mostrador. Aunque sé que no son más que insectos estúpidos y sin sentido, una parte de mí imagina que los supervivientes contaron la historia de lo que les hice a sus amigos y, con razón, decidieron evitarme como a la peste. Aún así, compré un nuevo lote de trampas, por si acaso. Con suerte, no tendré que usarlos. 12 de marzo de 2024. Maldición. Estúpido imbécil, Charlie. ¿Qué te dijo mamá acerca de no meter el pie en la boca y maldecirte? Anoche me desmayé en el sofá viendo una maratón de películas antiguas de Wolfman en DHS. A decir verdad, solo llegué al segundo antes de que el hombre de arena me llevara. Me desperté en medio de la noche con el sonido de estática proveniente de mi televisor y nieve en la pantalla, cuando el despertador digital en la parte superior proclamaba que eran las 3 de la madrugada. Al principio, pensé que el sonido era lo que me había despertado y cogí el control remoto, lo apagué y hundió la habitación en la oscuridad y el silencio. Me giré de lado, tratando de ponerme cómodo otra vez. Fue entonces cuando lo sentí. La extraña sensación de algo, no solo una, sino muchas cosas espeluznantes que se arrastraban sobre mi cuerpo me hicieron saltar instantáneamente. En la oscuridad no podía ver nada y cuando encendí la lámpara, no había nada allí. Pero mi cuerpo seguía picando y pronto se le unió una sensación de ardor. Corrí al baño y me quité la camisa. Diario, no bromeo cuando digo que estaba salpicado de picaduras rojas. Al menos una docena o más, no solo sobre mi pecho, sino también sobre mis brazos y piernas. Me sentí agradecido de que no tuviera nada en la cara ni en el cuello, pero el consuelo no ayudó mucho. La picazón seguía ahí, así que salté directamente a la ducha y me quedé bajo el agua caliente durante lo que debieron ser 15 minutos. Finalmente, la picazón y el ardor cesaron, salí y arrastré mi trasero hasta la cama. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en lo espeluznante que era la sensación de que cosas que no podía ver se arrastraban sobre mí. Fue la sensación más antinatural y violadora que jamás haya experimentado. Creo que me tragaré mi orgullo y mañana llamaré a un exterminador. Esto no solo está concretamente fuera de mi alcance, sino que con el estrés del trabajo, no puedo lidiar con esta mierda. Así que me estoy ocupando de esto ahora. 13 de marzo de 2024. El exterminador vino hoy. Y lo juro por Dios, aunque él y su empresa juran de arriba abajo que es un profesional, ambos deben estar mintiéndome no solo a mí, sino a todos y cada uno de sus clientes. Oh, claro, cuando llegó puntualmente a la una de la tarde, parecía estar en alza. Incluso expresó su simpatía cuando le conté mi experiencia la otra noche. Ya he lidiado con eso antes en mi propia casa, señor, dijo dándome una palmadita en el hombro, y no es divertido en lo más mínimo. Dame un poquito y me aseguraré de que no tengas que lidiar con ellos por un tiempo, al menos, y con eso, entró en la casa con un tanque de algo endanchado a su espalda. No pensé más en eso mientras me sentaba en mi sala de computadoras y regresaba al trabajo, tomando una bebida energética para mantenerme despierto. Actualmente estoy a solo un cuarto del programa, ya que recibí un correo electrónico de actualización de Brad, diciéndome que la compañía encontró una fuga en su antiguo programa de seguridad y quiere salvaguardias adicionales en el nuevo que no se habían solicitado originalmente. Tuve que tirar todo lo que ya había hecho y empezar de nuevo, lo que supone más horas delante de la pantalla. Pero mientras continuaba uniendo las líneas de código y revisando mis notas, alguien llamó a la puerta de mi oficina. Me volví para ver al exterminador mirándome con el seño fruncido. Está perdiendo el tiempo, señor, preguntó con brusquedad. Sentí una ola de confusión invadirme cuando le pregunté qué quería decir. No hay señales de ninguna colonia de hormigas o actividad en ningún lugar de esta casa. De todos modos, he rociado las zonas conocidas, pero no he visto ni la piel ni el pelo de ellas. Y además de eso, todas tus trampas están vacías. Me quedé boquiabierto ante sus palabras, sintiendo que la incredulidad me llenaba, pero el hombre me guió a cada trampa para mostrármela. Efectivamente, estaban todos vacíos. Comencé a irritarme por el seño fruncido que continuaba en su rostro y me subí la camisa, volteándome para que viera los bultos todavía rojos que salpicaban mi espalda. ¿Qué diablos es esto entonces, mi imaginación?, le pregunté. Lo miró fijamente por un momento antes de encogerse de hombros. Tal vez sea solo acné en la espalda. O tal vez esté teniendo una reacción al detergente para ropa que está usando. Le pasó a mi hermano pequeño y le provocó picazón durante semanas hasta que descubrió la causa. Demonios, tal vez sea psicosomático, en tu cabeza. Lo único que sé es que aquí no hay hormigas. Ahora, buenos días para ti. Y dicho esto, se dio vuelta y se fue, dejándome mirándolo con una creciente ola de ira. Acné o psico lo que sea, mi trasero. Sé lo que sé. Joder, los volveré a llamar. 15 de marzo de 2024. De nuevo. Por tercera noche consecutiva, me desperté con esa odiada sensación de picazón y ardor en todo el cuerpo. No sé cómo, pero los pequeños cabrones lograron subir las escaleras y encontrar mi dormitorio. El reloj de mi mesa de noche marcaba a las 2.30 cuando una mordida en mi cuello me arrancó el sueño. Me abofeté salvajemente en la oscuridad, y cuando me llevé los dedos a la nariz, olí su característico aroma. Ese olor horrible, parecido al desinfectante, que desprenden para advertir a los demás. Sin embargo, cuando encendí la luz, como antes, no estaban allí. Pero sé que no lo estaba imaginando, porque cuando me miré en el espejo de tocador de Erika, vi que ahora estaba cubierto de bultos rojos aún más enojados que me picaban con fuerza. Nuevamente me metí en la ducha y luego unté un poco de cortisona sobre las picaduras, lo que pareció ayudar. Después, decidí intentar dormir en la habitación de invitados. Creo que descansé aproximadamente tres horas y media más además de las dos que ya tenía. Honestamente, hoy me siento como una completa mierda. Me duele la cabeza por mirar la pantalla de la computadora durante tanto tiempo y, para empeorar las cosas, Brad me dijo que esos idiotas de Silicon Valley podrían pedirme que cambie el código otra vez para instalar un programa de puerta trasera para su propio beneficio. Si tiene razón, será la segunda vez que tendré que volver a escribir millones de líneas de código. Y no espero eso en lo más mínimo. Erika me envió un mensaje de texto antes, preguntándome cómo estaba. No quería preocuparla, así que mentí, diciendo que estaba bien y que esperaba que ella la estuviera pasando bien. Ella no necesita preocuparse por mí. Erika, cariño, ¿quieres saber la verdad? Ojalá le hubiera dicho a la empresa que lo dejara y me hubiera ido a California contigo. 19 de marzo de 2024. Necesito dormir. He dormido tan poco que estoy empezando a tener pesadillas cuando estoy despierto, de esas que mi tío psiquiatra solía advertirme cuando era niño. Debí haberme quedado dormido frente a la computadora, porque cuando levanté la cabeza, mi escritorio y mi computadora estaban cubiertos de hormigas. Negros y rojos, grandes y pequeños, cientos de ellos. Recuerdo que en el sueño me puse de pie con disgusto e irritación, antes de pasar una mano hacia ellos de manera amenazadora, como si estuviera a punto de aplastarlos. Pero ninguno de ellos se movió. Todos se quedaron allí, mirando en mi dirección. Aunque sus ojos eran demasiado pequeños para verlos, tuve la sensación de que todos me estaban mirando. Y me odiaban. No puedo explicar por qué lo sentí, simplemente lo sabía. Como cuando estás frente al fuego y sientes el calor que irradia. Su odio hacia mí irradiaba con mucha fuerza. Y de repente comencé a sentir mucho miedo. Sé que es más que ridículo tener miedo a los malditos insectos, pero no pude evitarlo. Estaba aterrorizado y comencé a salir de la habitación. Y fue entonces cuando vinieron por mí. Moviéndose más rápido de lo que he visto moverse en mi vida. Se abalanzaron hacia mí, parecían sacados de una película de terror de los 70, y tropecé con mi taburete, caí en mi sillón requinable y... y me desperté. Me desperté y me encontré en mi sillón requinable, con la computadora todavía encendida y mostrando la línea de código que había estado escribiendo. Y nada más. La habitación estaba vacía. Por un momento, simplemente miré a mi alrededor, luego comencé a rascarme mientras lo que solo puedo describir como una sensación fantasma recorrió mi cuerpo. Apagué la computadora y actualmente estoy acostado en la cama de invitados escribiendo esto. Dios ayúdame. Necesito dormir. 24 de marzo de 2024. Los vi. Sabía que eran jodidamente reales y finalmente los vi. Como todas las noches anteriores, me despertó en medio de la noche la picazón y el ardor. Esta vez encendí la luz inmediatamente y salté de la cama. Estaba cubierto de cabrones. Tenía que haber al menos una docena o más de ellos moviéndose sobre mi cuerpo, clavando sus pinzas en mi piel y provocando que comenzara a agitarme contra mí mismo. Tan pronto como sentí que todos se habían ido, comencé a pisotear la alfombra como un loco. Sentí muchos aplastamientos bajo mis pies, aunque vi a muchos más huir hacia las sombras. Rápidamente recogí a los muertos con toallas de papel y los tiré al cubo de basura afuera. Honestamente, me siento más que mareado por mi victoria. Puede que no los haya matado a todos ustedes, pequeños tontos, pero les di un golpe. Y para colmo, corrí escaleras abajo y, ciertamente, medio delirante, agarré ambas latas de insecticida y rocié todas las superficies que se me ocurrieron. Toda la casa huele fatal, pero me niego a abrir una ventana. Me ocuparé del olor, siempre y cuando asfixie y mate a estos pequeños bastardos. Ahora voy a intentar dormir de nuevo. Necesito terminar el programa de seguridad mañana, para la fecha límite de fin de mes. 26 de marzo de 2024. El insecticida no hizo nada. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí como si cada centímetro de mi cuerpo estuviera ardiendo. Y cuando aparté las sábanas, fue para encontrar todo mi cuerpo cubierto de marcas de mordiscos y bultos rojos. Incluso en lugares que, preferiría no decirlo, incluso si soy la única persona que leerá esto. Entre la picazón y el olor, siento que estoy perdiendo la cabeza. Ojalá lo fuera. Eso sería mejor que este, tormento por estas cosas. Intenté buscar en línea para ver si algún insecto tiene la inteligencia para guardar rencor y odiar. Todos dicen que no. Entonces, ¿por qué están haciendo esto, que les hice para conseguir esto, nunca antes había molestado a ningún maldito insecto, siempre y cuando no entrara en mi casa y me molestara? ¿Por qué la naturaleza no puede simplemente ir a echar un polvo volador a la luna? Jesús, mírame, estoy despotecando en mi diario contra los malditos insectos. Necesito salir de aquí por un día o dos. Tal vez encontrar una habitación de motel y dormir allí. Dormir es lo que necesito. Necesito dormir y estaré bien. 27 de marzo de 2024. Me siguieron hasta el motel. Me desperté con picazón y dolor. Me estaban mordiendo. Irse no sirvió de nada. ¿Qué produce picor? Me pica todo. Pica todo el tiempo. Tengo tantas ganas de dormir. Pero no puedo. 29 de marzo de 2024. Están dentro de mí. Finalmente descubrí por qué no puedo escapar de ellos. ¿Por qué siempre me pica ahora? Regresé a la casa ese mismo día y me desperté con ellos mordiéndome. Básicamente me di por vencido. A la mierda, lo que sea. Ustedes, malditos imbéciles, ganan. Pensé que eso era lo peor que podía pasar. Dios mío, estaba tan equivocado. Traté de distraerme de las cosas, de la siempre presente picazón y sensación de escozor trabajando. Me senté frente a mi computadora durante horas, intentando escribir. Pero no pude obtener ni una sola línea de código. Mi mente no podía concentrarse. Era como intentar concentrarse a través de una espesa niebla. Y mis pensamientos parecían extraños. Revoltejado. Casi como si no fueran míos. Fue entonces cuando sentí que algo empezaba a picar y arder en mi ojo derecho. Se puso tan mal que me levanté y me moví hacia el espejo del piso al techo para verlo mejor. La picazón empeoró cuando me acerqué al espejo, dirigiendo mi mirada a la cuenca del ojo. Y salió de allí. Apartó la piel para hacer un agujero y salió a mi ojo real. Pude verlo, aunque estaba borroso. Y pude sentir sus repugnantes patas mientras se arrastraba. Me quedé allí en shock, conmoción y horror. Había escuchado historias de insectos metiéndose dentro de las personas antes, pero nunca pensé que lo experimentaría yo mismo. Una pequeña parte de mí gritó para pararlo. Pero antes de que tuviera la oportunidad de moverme, sentí un dolor punzante cuando sus pinzas se clavaron en mi globo ocular. Me tapé la cara con la mano, cubriéndome el ojo y parpadeando rápidamente mientras intentaba quitarme a la bestia de encima. Todavía no sé si lo logré o no. Porque lo siguiente que recuerdo es doblarme cuando sentí que el dolor desgarraba mis entrañas. Sentí como si todas mis venas, todos mis órganos, incluso la fibra misma de mi ser estuvieran siendo mordidos por mi pequeñas mandíbulas. Caí al suelo hecho una bola, incapaz de siquiera gemir debido al dolor. Fue entonces cuando el dolor de repente se convirtió en la ahora familiar y odiada picazón. Lo sentí, no en mi piel, sino dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de lo horrible que era. La pesadilla que había tenido ese día. De ser rodeado por un ejército literal de hormigas, lleno de un odio hacia mí que los científicos decían que era imposible. No había sido una pesadilla. Había sido real. Horrible y asquerosamente real. Y cuando ya había caído inconsciente, aprovecharon el momento. Se arrastraron dentro de mí. Y crearon una colonia. Una colonia humana viva y que respira. Quieren que sufra. Incluso si no pueden hablar, lo sé. Puedo sentir la ira y el odio ardiendo dentro de mí. Muerden y caminan dentro de mí, llenándome de dolor e irritación como nunca antes había sentido. Y esa no es la peor parte. Puedo sentirlos moverse hacia arriba. Moviéndose a mi cabeza. A mi cerebro. No lo soporto más. Me he desgarrado los brazos, las piernas y el estómago todo el día, intentando arrancarlos. Pero mis uñas no son suficientes. Y eso simplemente hace que muerdan y rasquen más. Así que voy a hacer lo único que pueda para sacármelos de mí. Sé lo que significará para mí. Pero me niego a dejar que esos cabrones ganen. No me comerán vivo. Voy a tomar un cuchillo y arrancaré todos y cada uno de ellos que pueda. Me escuchan, cabrones, seré yo quien reirá el último. Voy a terminar esto en mis términos, no en los suyos. Por favor, solo pido una cosa. Quien encuentre esto, no deje que Erika me vea. No dejes que vea lo que tú tuve que hacer para sacármelos. Lo lamento. Aparté el diario a un lado mientras miraba el cuerpo inerte en la camilla, horrorizado mientras vi cómo se movía su párpado y de él sale a una hormiga, una maldita y condenada hormiga negra. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, ayúdanos.